Roberto, gracias por este ratito. Chinda, gracias también. Gracias a vos, Paulino. ¿Por qué no a la interrupción del embarazo? ¿Por qué no al aborto? No, ¿por qué lo quieren hacer? Vamos a empezar por el principio. Yo sé, Paulino, que eso a usted no lo sorprende, porque es un periodista de investigación y esto lo conoce, ha salido publicado en el cronista. Esta mujer, Margot Thomas, es una directora del Banco Mundial, que acaba de venir a la Argentina. Argentina, esto es la bajada de Internet del artículo, y dice que la Argentina tiene un 30% de pobres y que tiene que implementar el aborto. ¿Y por qué tiene que implementar el aborto? ¿Qué tiene que ver el aborto con la pobreza? Usted sabe que el gobierno de Macri ha contraído deudas 100 años, superior a la Bar & Broden, que era por 80. Entonces la Argentina tiene que tener capacidad de repago. Si la Argentina tiene un 30% de pobres o de excluidos, a los cuales la sociedad no los va a contener, no les va a dar trabajo, no les va a dar salud, no les va a dar educación. Hay que eliminarlos. Esto es para los pobres. Entonces, esto es un plan de genocidio. Esto es un bebé de 11 semanas de gestación a escala real. No sé si lo puede tomar la cámara. Sí, claro, estamos haciendo un primer plan. Por eso, el proyecto habla de 14. Que una niña de 13 años, sin conocimiento del padre, del padre de la criatura, de sus padres, vaya y se haga un aborto. Para hacerse un tatuaje hay que tener 18 años. Y si es menor, tiene que ir acompañada de un mayor. Bueno, entonces, este plan, que acá hay una defraudación electoral, porque Macri, yo me acuerdo, cuando fue al Congreso Eucarístico, dijo, yo estoy a favor de la vida desde la concepción. Bueno, lo ratifica hoy, pero pese a eso habilita el debate porque cree que es una materia perdida. Claro, pero el ministro de Salud, Rumitain, es abortista. La ministra de Seguridad, Burris, es abortista. El ministro de Ciencia y Tecnología es abortista. El PRO ha presentado un proyecto liderado por el diputado Whisky a favor del aborto. Entonces hay un engaño electoral. No solo hay un engaño electoral, sino que es un plan de genocidio contra el pueblo argentino. Y hay algo que es peor. Esto es inconstitucional porque la Constitución lo prohíbe. Artículo 75, inciso 22 y 23. Cuando se reformó además el Código Civil, en el 2015, el artículo 19 dice que se es persona desde el momento de la concepción. La Argentina no tiene pena de muerte. ¿Usted entendería que si se aprueba la ley corremos riesgo de que sea declarada inconstitucional? La ley no se puede aprobar porque el Congreso no está habilitado. Hay que llamar a una asamblea constituyente y modificar la Constitución. La Constitución lo prohíbe. Por ejemplo, es como... Ya el Congreso está envalentonado. Va a dar la discusión. Le doy un ejemplo. Es como que un diputado presente un proyecto para legalizar la esclavitud. No se puede. Se escuchan todas las opiniones. La gente opina. Se le da casa al esclavo. Se le da un salario. No se puede. No, no hay manera. No se puede. No hay manera. Constitucionalmente no hay manera. Moralmente esto es una estafa. Porque además Macri ha engañado a su electorado y manda a discutir... ¿Usted cree que si hubo oportunismo entonces en esta decisión? Sí, lo que manda a discutir es al Partido Obrero, a la campaña del aborto, a la señora que se acaba de ir, pero no vienen los del PRO a discutir. Y además algo... Bueno, sí, Lipovetsky está hablando, Whisky también, hay otras expresiones que también. Carla Carrizo ha estado aquí con nosotros de evolución. Amara en serio. Si yo tengo convicción, si no estamos como Groucho Marx, cuando dijo yo, estos son mis principios y si no les gustan tengo otros. Si yo... ¿Usted cree que Macri no tiene principios? Yo digo que dijo una cosa y está haciendo otra. Pero ahora le dejo a la doctora, que es una eminencia, que explique que además esto es una farsa, que es un programa de salud pública. ¿Por qué no es un programa de salud pública, doctora? Bueno, primero estamos hablando de una práctica médica, que es biológicamente una violencia enorme contra la mujer. ¿Usted sabe lo que es un aborto? ¿Usted sabe, Paulino? Me imagino que sí. Yo, como soy médica forense, he recogido restos en los hospitales. Si este chiquito pide a la cámara, 11 semanas tiene. La corte quiere habilitar hasta las 14 semanas el embarazo. Generalmente está paradito. Si recién se pone de cabeza los 6, 7 meses de embarazo. Entonces está así. Cuando ya está presto para salir. Usted toma con una pinza la piernita. El chiquito lo puede ver en cualquier ecografía. Corre hacia arriba, abre la boca, llora en silencio y nada hacia el útero. Y con el bisturí usted empieza a cortarlo en pedacitos. Por supuesto, si el nene tiene suerte, que es rarísimo y está cabecita abajo, usted con un forceps aplasta la cabeza, hace crac, 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 y después los restos los barre con el bisturí. Si usted me dice que esto es salud, además le digo, el riesgo de la mujer, aunque usted lo haga en el geratón, es que donde está enclavado el neñito, el fetito o el embrión, puede pasar la arteriuterina y usted lo raspa en ese momento con el bisturí y se produce una hemorragia cataclísmica, aunque esté en el geratón. Y cuando usted abre, ya no tiene tiempo de salvar la vida. Si usted me dice que esto es un aborto seguro, evidentemente hay un total desconocimiento de la anatomía y la fisiología. Usted dice que no puede haber un aborto seguro. No puede haber en ningún caso aborto seguro. Por eso, digamos las cosas como queremos. Nosotros, es como que usted me diga, hay pena de muerte segura. ¿No es cierto? En principio no es segura para el niño, pero no es segura para... Ninguna práctica quirúrgica es 100% segura. Mucho menos un aborto. Porque el aborto es una operación a ciegas. En este momento le hablo del aborto quirúrgico. ¿Por qué una operación a ciegas? Perdón la ignorancia de aborto. Muy bien. Se ponen los separadores, se abre el cuello uterino y el raspador entra en la cavidad uterina sin que el médico lo vea. Es una operación a ciegas en forma literal. Entonces, usted raspa. Y si tiene la desgracia de cómo pasa legalmente en España, en Estados Unidos, en Holanda, si usted mira las cifras de muerte por aborto con el aborto legal en España, de muerte por aborto legal es altísima. Porque se ha aumentado... Dice que no bajarían las muertes maternas. ¿Vamos a hablar de las muertes maternas? ¿Cómo no? No, no bajarían. Estamos hablando de una cantidad de muertes maternas de 243 en el año. De las cuales, 43 en el año 2016 son por aborto, incluyendo los abortos espontáneos y por patologías. Solamente un aborto clandestino. Esa es la verdad. Esa es la estadística del Ministerio de Salud. Esa es la estadística del Ministerio de Salud. 2016. 2016. Por eso le digo... Perdón, Tinda. Y 10.000 mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares. Perdón, me sacaste, por supuesto, ni hablar de las oncológicas. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo a la cámara es verificable. Cualquier ciudadano que me esté escuchando puede mirar las estadísticas del Ministerio de Salud. Le digo más, Paulino. Me remito al año anterior. Hubo 55 muertes por aborto. De 250 muertes maternas. Entonces, usted mira la estadística de muertes maternas, 143 de esas son por causas que llamamos obstétricas directas. Es decir, partos mal asistidos. Esa es la emergencia. Esa es la emergencia. Y eso es lo previsible. Permítanme ponerme en abogado del diablo, como lo hice con María Eugenia. ¿Qué pasa cuando hay un embarazo no deseado adolescente, 14, 15, 16, 17 años? Y incluso la persona, que es el papá, dice, pues yo tampoco. ¿Están los dos de acuerdo? Dicen, no estamos en condiciones. Si el bebé, ¿qué opina? ¿Quién es la voz de ese chico? El Estado que rol cumple. En vez de asistir a esa mujer, en vez de ayudar a esa pareja a consolidarse. ¿Usted sabe la violencia social que ha generado en los países en donde el aborto es libre? La cosificación de la vida humana, el desprecio que hay, la violencia contra la mujer. La madre Teresa decía, si se puede matar al hijo, se puede matar a cualquiera. ¿Usted cree que es una política de salud donde entran dos personas vivas a un sanatorio, a un centro de salud, y uno sale en una bolsa de residuos patológicos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿En qué quieren convertir la Argentina? ¿Por qué no se han engañado así, digamos, los partidos políticos que no lo tenían en su plataforma electoral? Por lo tanto, no tienen mandato popular. Los que lo tenían, sacaron el 3%, que es la izquierda. El 97% decían que no. Cristina Fernández dijo en la Embajada de París, no, nena, le dijo a una activista de izquierda, yo soy peronista, jamás voy a estar a favor del aborto, porque en la Argentina, que yo quiero, los únicos privilegiados son los niños. Macri dijo en el Congreso Eucarístico, yo estoy a favor de la vida desde la concepción, nunca voy a aprobar el aborto. ¿Qué es lo que pasó? Esto pasó. El G20 y esta gente que viene y dice, muchachos, ustedes, el superávit de la renta agraria, que es la única actividad que tiene la Argentina con superávit para afuera, para poder seguir pagando lo que le hemos prestado, tiene que eliminar a los pobres. No es un plan para acabar con la pobreza, como dijo la señora que se fue, es un plan para terminar con los pobres. Es un gran genocidio. Gracias a los dos. No, no, una visita perrovial. El domingo hay 260 marchas en todo el país. Es el día del niño por nacer, ¿verdad? Esta es la central que se hace a las 3 de la tarde en Plaza Italia. Esta marcha va a empezar a las 15 horas en Plaza Italia y va a estar a la Facultad de Derechos. Son 260 marchas convocadas en todo el país para repudiar este plan contra el pueblo argentino. Gracias, Roberto. Chinda gracias. Gracias a vos, Paulín. Muy generosos. Gracias. 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 Gracias.